El subcomisario Mario Méndez, a quien le agradecemos por este contacto. ¿Qué tal Méndez? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien usted. Bien, bien. Bueno, comisario, lo comentaba recién y queríamos saber en virtud si de esto hay alguna denuncia y obviamente que saben ustedes respecto de que ayer, frente a un supermercado ubicado en la calle Bolaños, le habrían robado a un repartidor de la misma modalidad que ocurrió la semana pasada, donde se meten en el vehículo, le llevan las pertenencias y se dan a la fuga. Sí, esto habría sido entre las 10 y 30 y 11 en un comercio que está en Frail de Bolaños, casi el 1900. Son comerciantes de la ciudad, repartidores de la ciudad de San Nicolás. Dejaron por el lapso que le mencioné el vehículo con el cual hacen la entrega de mercadería con las puertas abiertas, ingresan al local comercial, es alertado por un cliente que dos personas estarían en el habitáculo, bueno, cuando se egresan del lugar, estos sujetos se dan a la fuga y posteriormente contactan el faltante de un teléfono iPhone de color gris. Sobre esto, ¿qué es lo que concretamente ustedes saben? Porque aparentemente utilizarían un vehículo de apoyo para escaparse del lugar, ¿creen que son los mismos que vienen cometiendo estos hechos? Sí, no descartamos, vemos una información de que los masculinos que se movilizan en una motocicleta, de cual no voy a portar características a no alertarlos, pero una motocicleta de baja cilindrago. Méndez, ¿y tienen alguna relación con otros hechos que han ocurrido? Porque la utilización de motos se ha dado en varias oportunidades, de hecho también tuvimos el otro día, por ejemplo, la estación de servicio, ¿tiene alguna relación con eso? No, la estación de servicio no, no tendrían vinculación. ¿Y fue el único caso que se denunció ayer? Sí. ¿Han tomado alguna medida respecto a esto? Teniendo en cuenta que obviamente el radio comercial es muy amplio en la ciudad, ¿no? Sí, aparte de la flota de motovehículos es impresionante. Aquí en Varadero se hacen recorridos con mayor afluencia, pero bueno, es muy difícil, las motocicletas son muy similares, casi todas, más las de este tipo. ¡Qué bárbaro! Ahora, qué increíble, digo, también con el coraje con los que estos delincuentes actúan, ¿no? Porque subirse un vehículo, aprovechar el momento para abrir la puerta, meterse en el interior, llevarse las pertenencias, ¿no? Bueno, ya están en la expectativa, por lo visto, en los comercios. ¡Qué bárbaro! Que es habitual que se detengan los repartidores. Méndez, ¿qué más ha pasado en estas últimas horas? Y a la nochecita en Malaya y San Martín se identificó un masculino, Oriente de Berazategui, un joven de 25 años, bueno, a hacerle una repisa se le secuestró picadura de marihuana. Como no era de gran cantidad, fue notificado de la formación de la causa y recuperó inmediatamente su libertad. ¿Ocurrió algo más? Que hayamos instruido a la actuación y nosotros no. Dígame, ayer cerca de las 2 de la tarde me contaba un vecino que estaba en un comercio céntrico que pudo ver que los móviles salían en persecución aparentemente de un vehículo y por lo que nosotros pudimos averiguar, trataban de establecer si se correspondía a ese rodado, a este sujeto que fue identificado por el robo de la estación de servicio. ¿Esto fue así? No, lo que se intentó identificar es una motocicleta que cruzó un semáforo en rojo estando el personal policial en el lugar, bueno, intentó identificarlo, pero como comenzó a circular en algunas cuadras en contramano para evitar cualquier tipo de accidente... ¿En contramano? Sí, luego de darse la fuga. Y evidentemente algo habría, ¿no? ¿En contramano quién escapa? Sí, sí, ya al cometer una infracción de tránsito ya está en infracción. Sí, sí. Y con respecto a la otra situación, ¿no sé, ayer habló su comisario Javier Abate, ¿no es cierto? No. Ah, no, antes de ayer. Sí. No sé si dio la identidad de la persona que estaba siendo buscada. No, nos comentó que había una persona que estaba identificada, pero no pudimos saber. No, tiene periodo de detención por ahí, si la gente escucha y lo conoce, es Franco Martín. Para alertar a la sociedad ante cualquier situación que lo vean, esta persona tiene periodo de detención por lo ilícito que se han cometido en los comercios que ya son de público conocimiento. Méndez, entonces, a ver, para que usted no se ejemplifique esto, ¿este sujeto que me dijo se llama? Franco Martín. Ajá. ¿Es el que está identificado por los hechos que ocurrieron, por ejemplo, en la estación de servicio? Sí. Tiene periodo de detención. ¿Tiene ya periodo de detención? Sí, sí. ¿Este sujeto puede ser que resida en la localidad de Irineo Partina? Sí. Y estuvo viviendo en la localidad que estuvo a maltraer en ciertas ocasiones a la población. Es la misma persona. ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, que esté en algún lugar oculto y demás? ¿Se lo considera esto una complicidad entre las personas que lo tengan en un domicilio, por ejemplo? Y depende si tiene, se establece que estarían saliendo de la situación, sí. Ahora puede ser que la gente donde está desconozca. ¿Y este sujeto es el mismo que le disparó a la otra persona en Avellaneda y Martín de Gainza cuando escapaba? Habría participado, pero no sería el que efectuó el disparo. No es el que efectuó el disparo. No. Pero participó en ese hecho. Sí. Bueno, esperemos que puedan dar con su paradero, ¿no? Esperemos, lo estamos buscando nosotros. Pero tenemos la información que se podría haber ido. Pero bueno, ante cualquier novedad, la gente sin compromiso puede llamar y dar aviso sin identificarse quién es el que está haciendo la llamada. Eso le iba a preguntar, porque usted sabe que siempre existe en esta comunidad un poco todo eso de y llamo, pero después me van a decir, fue fulano de tal el que lo dijo. Digamos, ¿cómo hace alguien que tiene un dato, por ejemplo? Llamar al 911 sin ningún compromiso se puede acercar a la dependencia. De última pedir a hablar directamente conmigo. En ese sentido son muy reservados por la información y toda la información sirve. Es útil. La idea es lograr apresar lo pronto posible. Méndez, le mando un saludo. Le agradezco, como siempre, por la gentileza. No, por favor, que tenga buen día. Gracias. La palabra del subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros esta mañana, confirmando el caso del robo del repartidor. Y otro título más, chicos. Otro título más. Acaba de darnos a conocer la identidad del sujeto que está siendo buscado por la justicia y que tiene orden de detención. Así es, lo confirmó, como bien escuchamos, Mario Méndez porque hasta hace días atrás no estaba concreto la orden de detención. O por lo menos sabíamos, y el lunes cuando hablamos con Fioravanti, sabíamos que había un pedido que se había hecho, recordás, un procedimiento en la localidad de Irineo Portela. Pero hasta el momento no había o no teníamos, más allá de lo que nosotros conocemos en lo cotidiano, digamos, de la información, que vamos recibiendo datos, no teníamos puntualmente la identidad confirmada en forma pública. Digo, te llegan datos y te dicen, che, es fulano de tal, es fulano de tal, probablemente hasta que no está confirmado no podemos dar ningún dato. Pero lo acaba de confirmar el subcomisario Mario Méndez, quien es el sujeto que está siendo buscado, por supuesto que...